La épica rivalidad, la gran amistad, esta memorable batalla desde sus comienzos hasta el final. Se enfrentarán en 5 estadios diferentes y tratarán de juntar el máximo número de puntos posibles. ¿Qué equipo ganará? ¡Es hora de descubrirlo! ¡Re! ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Eso empieza! ¡Quema un golpe! ¡Y dale intensidad a las piscinas! ¡Bien hecho, Valkyrie! ¡Contraataca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú sí le lograste ganar a este Spryzen! ¡Digo, a este Spryzen! ¡Perdón! ¡Sí, ya se me está pegando! ¡Pero no! ¡Este es Spryzen! ¡Acércate, Valkyrie! ¡Sí! ¡Puñatitas! ¡Sí les quedaba grande el estadio! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ah! ¡Una el flinchón! ¡Uy! ¡Mira si puedo tomar el río! Creo, más o menos, algo así. ¡Bájate, Spryzen! ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué buena esquivada! ¡Pero no! ¡No, no, no! ¡Aparte se fue muy bonito! ¡Están como niños divirtiéndose en el parque! ¡Qué bonito! ¡Ah, calma, calma, calma! ¡Están chiquitos cuando estaban con eso! ¡Por supuesto! ¡Pero aún así se divierten! ¡Se acerca! ¡Golpea! ¡Aún hay oportunidad de estallarlo, Valkyrie! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estadio Kakawai! ¡Uy! ¡Estoy en el... ¡Ah! ¡Let it rip! ¡Qué onda! ¡El último estadio! ¡Oh! ¡Sí se salvó! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Oh! 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 ¡No dejaste nada! ¡Ala! ¡Wow! ¡Ay, asistente! ¡Empezaste de lleno con... ¡Oh! 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 ¡Un coño! ¡Let it rip! ¡Oh! ¡Viste el asistente! ¡Ellos saben dar un muy buen inicio! ¡Uy! ¡Pues tiene... ¡Sigue andando peleas chidas! ¿Viste que cuando... ...agarra abuelo sientes que va a estallar alguno de los dos? ¡Aquí el bárbaro era demasiado literal! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Cómo no, cómo no! ¡Aguanta! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Y es! ¡Qué buen impacto! ¡Eso! ¡Acábalo! ¡Bien! ¡Hecho! ¡Aquí sí puedo desahogarme! Bueno, ¿qué era el plan? ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Nada, nada, nada! ¡Todo va al coro del plan! ¡Mira, se me va a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, asistente! ¡Qué fallo! ¡Oh! 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 ¡Eso es, Valkyrie! ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Mira, se cruzaron de lado a lado! ¡Se nota que son rivales! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ay, ay! ¡Oh, no! ¡Ya, tranquilo, Valkyrie! ¡Es que a Barto no le gusta tomar los rieles como quiere la vida! ¡Eso! ¡No! ¡No es muy literal! ¡Oye, está aguantando ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, Spray! ¡Culpe de la victoria! ¡Saxi! ¡Let it rip! ¡Oye, aquí están! ¡Oh, ja, ja! ¡Adiós! ¡Lez! ¡Zapatito volador! ¡Ok! ¡Ahora cambiamos de número! ¡Uy, Valkyrie Thomas! ¡Pero si toda la de... ¡Ay! ¡La de All-Star! ¡Let it rip! ¡Sí, es feliz! ¡Uy, qué tan feliz! ¡Adiós! ¡Sí, es feliz! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Aber, si ahora sí te quedas calmado, eh! ¡Ah! ¡No me estabas diciendo a mí mismo! ¡Eso! ¡Libera la tormenta! ¡Uy, uy! ¡Oye! ¡Oh, qué barra! ¡Oye, qué buen estadio! ¡Quintino! ¡Me gusta, me gusta cómo se mueven! ¡Cómo se golpean! ¡Eso! ¡Wow! ¡Oye, Quintino, Rápido! Oye, agarró una velocidad muy padre el destino ¡Pero llega! Ese sí fue un counter-raid, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Se vio súper cómodo! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Se acerca! ¡Lo golpea! ¡Mira! ¡Lo hace moverse! ¡Vamos! ¡Oh, qué buen golpe, asistente! ¡Oh, pasto! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Vamos con todo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ya se desarmó! ¡Uno más! ¡No, no, no! ¡Oh, esta! ¡No! ¿Cómo es que sigues? ¡Oh, qué? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí, voy! ¡Ahorita ya no estás viendo nada! ¡Aguanta! ¡Cómo no! ¡La etapa God tiene su poder! ¡Así que no lo subestimes! ¡Ay! ¿En qué sentido está a la izquierda, verdad? ¿Va a estar a la derecha? ¡Oh, derecha, derecha! ¡Ok, ok! ¡Tal vez sí, tal vez sí! ¡Sí! ¡Vamos, Globo! ¡No te estoy diciendo, Corbo! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Ya se tiraron! ¡Qué marco era! ¡Ay! ¡Otra vez, los golpes! ¡Ah, caray! ¡Ah, qué marco era! ¡Ah, qué marco era! ¡Ah, qué marco era! ¡La libraste! ¡Vamos! ¡Codo! ¡Ah! ¡Cada que le di mojero, si no! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Este es peligroso, asistente! O sea, ella destallaba fácil, pero igual golpeaba intenso. ¡Ah, sí, no ves! ¡Te pega más duro y más estando en el rostro! ¡No por nada es la leyenda que puedes echar! ¡Ah! ¡No seas así! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Sí, lo puedes activar atrás de él! ¡No, ahora yo soy el que va atrás de ti! ¡Está cierto, estás enfrente! ¡Vamos, activa el reboot! Bueno, sí, depende cómo lo veas, ¿no? Todo está en la perspectiva. De las batallas favoritas, asistente, ¡que se repita, que se repita! ¡Ahí va! Sí, siempre lo hacemos, porque estoy bien chido. Obviamente, Strike Godot contra Requiem. ¡Mira cómo acelera! ¡Activo el reboot! ¡Oh, no logran estallarme! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya lo tenemos, Valkyrie! ¡Uy, este está locoando tu Requiem! ¡Eso voy con todo! ¡Así, así, con todo mi reboot! ¡Ahora, Valkyrie, Arutimetu Godorimundo! ¡Bien! Sí, lo hizo, porque no me no se picó de lo que esperó. ¡Uy, no salieron las chispitas de la serie! ¡Me faltó la vida! ¡No me rindo, asistente! ¡No me rindo, no me rindo! ¡Vamos! ¡Vete, Tachi, por aquí! ¡Mira, no se quiere salir, chavo! ¡Bájate! ¡Así está toda la temporada de Shou! ¡Vete, para qué! ¡Shou, eh! ¡Vete! ¡Ahí va, ahorita! ¡Dale dos! ¡Ya está! ¡Oy! ¡Costa el tiempo para el último reboot! ¡No me eché este! ¡Espera! ¡Todavía no! ¡Eh! ¡Let it! ¡Ahí vamos! ¡Uy, los dos teman! ¡Ahora sí, ya aprendió a manejar! ¡Eh, yo, yo, yo no! ¡Eh, yo sí, va, yo! ¡Oh! ¡No se hace así! ¡Ya iba para abajo! ¡Ya iba al regreso! ¡Sí, dos, uno, dos, shoot! ¡A ver qué pasa ahora! ¡La rivalidad continúa! ¡Ahí esta vez se va a la crema de maní! ¡Me quedaron muy pequeños! ¡Sí! ¡Tranquila, tranquila! ¡Están esperando! ¡No, pues sí, estamos tranquilos! ¡Oh! ¡A ver, ahora sí quieres más velocidad! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Uy! ¡Casi se la dejo aquí y ya! ¡Ahí te voy! ¡Pues sí, casi me aplicas el Shield Crush o el Requiem Crush! ¡Oh no, oh no! ¡Me quedé sin energía! ¡Vamos! ¡Y sale! ¡A ver, veamos si esta vez lo consigue! ¡Estos dos se fueron! ¡Ay, ay, ay! ¡Estos sí se quedaron ahí al centro! ¡Uy! ¡Oh! ¡Y vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué poderosoísimo! ¡Dios, es mi estadio! ¡Por qué yo venía aquí! ¡Cambio de modo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero de la gente estará ahora! ¡Ahora! Oye, si se alcanzan a pegar ahí en las paredes, ¿eh? ¡Está bien intento! ¡Cambiemos de lugar! ¡Ahora yo soy el que se... ¡Ay! ¡Anda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Como no hay otro Spriggan en su lugar, lo ocuparemos otra vez a Rekin ¡Ay, sí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, toma! ¡Eres demasiado bueno, Rekin! ¡Winning! ¡Ganamos! ¡Por tu nombre! ¡Yes! ¡Let it rip! ¡Uy! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Que regresó! ¡Vamos! ¡Winning! ¡Eso! ¡Eso, asistente! ¡Ay, que estuvo activa! ¡Eso, asistente! ¡Vámonos! ¡Eso estuvo fuerte! ¡Rubo el contra metal! ¡Oh! ¡La gomita es letal! ¡Let it rip! ¡Wow! ¡Que logra estirar! ¡Tú a mí! ¡Ahora! ¡Y juntos somos amigos! ¡Uy! ¡Qué buenísimo está esto! ¡Tú! ¡Yo! ¡Winning! ¡El Trashe! ¡Ah, ¿verdad? ¡Subestima de poder! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Acelera y encámalo! ¡Eso va a estar raro! ¡Uy! ¡Vamos a ver el poder de Winning! ¡Poder acelerar aquí! ¡Sí, estuvo! ¡Poder! ¡Poder! ¡Oh, bueno! ¡Que se embarra! ¡La mayoría se embarra! ¡Acelérale! ¡Chocar! ¡Ay! 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 ¡Ajú! ¡Ah! ¡Lleman es contra la pared! ¿Viste? ¿Viste? Tal cual como un moco seco ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, qué onda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ladies! ¡No, otra! ¡No, otra! ¡No, otra! ¡No, otra! ¡Ah, sí! Tienes que tener mucho cuidado, asistente. ¡Ladies! ¡Uy! ¡Oh! 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 Ahora le vamos a limpiar el piso. ¡Ladies! ¡Uy! ¡Ay! ¡Linteramente! ¡Ladies! ¡Oye, pero tal vez le sirva! ¡Sí! ¡Se mejor quedó aquí! Creo que ahí no está rozando el wall, ¿eh? O tal vez sí. No, sí. Olvídalo. Por eso no se va, porque está rozando ahí. ¡Ladies! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¡Ahora voy yo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Pero qué? ¿Sólo le faltó cambiar de driver? Así como cuando saltaba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya lo tienes! ¡Oh! ¡Es que está en giro puerto! ¡Oh! ¡Si no le puedo hacer nada! ¡No tengo que verlo! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puedes! ¡Sobrevive! 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 ¡Una barrera! ¡Sobrevive! 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 ¡El buen golferes de Dimensio es metal! ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Ya acabó! ¡Oye! ¡Este sí puede tomar los rieles gracias a Dimension! ¡Sobrevive! ¡Porque ahora sí es un Slick Chopper! ¡Sí, sí, sí! ¡Es parecido! ¡Uy! ¡Pero no, no, no! ¡Ah, no, sí! ¡Pudo acelerar en la rampita! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va a volar! ¡Leris! ¡Uy! ¡Uy! ¡Leris! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Es que soy el dueño de esta pista de patinaje! ¡Y tú no traes patines! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Tú también traes blitz! ¿Qué le haces? ¡Los dos nos embarramos por igual! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Leris! ¡Uy! 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 ¡Leris! 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 ¡Uy! ¡Pero ni se tocaron! ¡Uy! ¡No hicimos nada de derrotar el polvo! ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Jabe y jabe y jabe! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buen trato! ¡Ah! ¡Te creías mucho porque casi me matas a... ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Bien! ¡Es la intensidad, amigos! ¡Qué rival! ¡Uy! ¡Tuviste suerte de que no era de hueco! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llegué! ¡Se me fue el tren! ¡Se me fue el tren! ¡Sí! ¡Te da igual de duro que un tren! ¡Esta cosa! ¿Por qué? Yo creo que un poquito más suave, ¿no? Porque tiene... ¡Fueron tantito! ¡Ahora estás haciéndome sufrir! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Y aquí... ¡Pero un plato donde se pegan! ¡Chido, eh! ¡Qué bueno que no es de cerámica así, ¿no? ¡Si no ya se hubiera quebrado! ¿Qué se me hace que los estadios que usan en la serie son de cerámica? ¿Tú crees? ¡Ay! ¡No! No. ¡No! ¡Está! ¡La muerte de ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Mac oyn! ¡Este meta que vaya adelante! Literal se vio como en la serie Me la fico Me voy a quedar parado sobre Así vamos Brain colpazo Es que estamos conviviendo Así se vio Está igual que en el anime Estamos analizando Y tú aquí es donde me presumes el poder de Spuriga Bueno, es que no se aburre Calma Calma Se están poniendo de acuerdo Oh no, es que era aquí a la izquierda, se me olvidó Por completo ¡Ay! ¡El mundo! ¡Ay, acelera más de lo que uno pensaría! ¡Ay! Hasta se ve chiquito el estadio Slingshock A comparación de estos chicos Veamos, veamos, ¿qué pasa contigo? Oh no, oh no, oh no Los dos tenemos punta de rumberas ¡Ahí está! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esto! Pues básicamente sí lo estás logrando Pero este giro final va a ser crucial ¡Ay, te doy! Sí, es ya Literal es como en la serie que caen y ¡Pum! Esto ya vi por qué ¡Es que quieble todo el mundo! Crecí ya tiene más sentido que se rompan los estadios Sí, eh ¡Pero no! Estos son muy buenos amigos Amigables ¡Se golpean hasta el final! Los amigos de amigos Ay, no, asistente, es que ese giro libre que tienes es bastante efectivo No, no, no lo traes O sea, no, estén ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ay, qué! ¡Ay, quién está! ¿Viste mi patrón? Nadie había visto eso antes ¡Bien hecho! ¿Qué pasó? No, espera ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! Está chiquito el estadio ¡Lerio! ¡Uy! ¡Eso fue excelentísimo! ¡Ay! ¡Cómo se trampa en el estadio, asistente! De verdad, cada uno ocupa todo un lado del cacahuate Pero sí, bien cañón, velo Sí, está, pero potente ¡Tiene chance de verlo! ¡Wow! 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 ¡Fuera! ¿Qué onda? ¡Lerio! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Lerio! 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 ¡Me duele cada coro! ¡No está! ¡Uy! ¡Qué tal, eh! ¡Lerio! ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 Bueno, así va ¡Ay! ¡Ay, aguantaste, aguantaste! Oye, tiene buena guante estallar, eh Estos hacen guacamole del estadio Literal, ya es lo único que quedó Aquí va el hueso del aguacate ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Qué hueso! ¡Oh! ¡Lerio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí es que me hiciste! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Musimos fuerte! ¡Let's gonna be! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Qué buen golpe, bram! ¡Sodo! ¡Wow! ¡Asistente! ¿Qué encuentro? ¡Let's going! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Círculo del poder, tú también Hola, hola Quiero aplicar la de la cinta Bien, bien, bien Oye, pues el nuevo de los Este, de los urch Supongo que es como esto, pero de los dos lados Quiero pensar que sí Supongo que más grande Tal vez, tal vez, no lo sé ¡Bien! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Ponquerí! ¡Eso, tu abuelo! ¿Viste como lo toreó? Como, no me cansas ¡Cómo no, asistente! ¡No eres buena torera! ¡Ay, qué mal! ¿Qué es esto? ¡Let it prep! ¡Ay! ¡Ya lo vi, ya lo vi, asistente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale la vuelta! ¡Ya nos damos! ¡Ay! ¿Quieres? 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 No me dejo, no me dejo, eh ¿Está en giro libre o en ataque? ¡Ah! ¡Así que todavía te das el lujo! ¡Ah! ¡Eso lo voy! ¡Uy! ¡Toma esto! ¡Let it prep! ¡Otra vez! ¡Cae como si fuera literal un planeta! ¡Una piedra ahí! ¡Sí! ¡Pero una piedra! ¡Piedra! 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 ¡Piedra o no! ¡Valkery! ¡Oye, sí está rubísimo esto! ¡No se me fue la onda! ¡Ah, sí! ¡Te arrepentirás de eso! ¡Ya pasa, máxima potencia! ¡Valkery! ¡Yes! ¡Uy! ¡Qué golpe tan potente! ¡Pred! 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 ¡Suart! ¡Let it prep! ¡Oye, muy fuerte! ¡Oye, hasta lanzaste como shooter! ¡Oh, no! ¡Let it prep! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Ya! ¡No! ¡Pred! ¡No! ¡Te das el lujo de lanzar! ¡Te digo! ¡No crees que eso funcionara! ¡Joder! ¡Por eso estoy probando! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Buena técnica! ¡Bien! ¡Pusiste tu barrera como un escudo! ¡No! ¡Pero acuérdate que este no tiene el mejor driver para absorber energía! ¡Es uno de los que usan para absorber! ¡Está chido! ¡Solo fácil! ¡Ni yo tampoco tengo así como mucho que digamos! ¡Ahí está! ¡Pred! ¡Se acabó Valkyrie! ¡Lady! ¡Pred! ¡Uy! ¡Qué! ¡Uuuh! ¡Lady! ¡Pred! ¡Uy! ¡Se siente el poder de aquí! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien golpazo Valkyrie! Pero de plano ya ninguno de los dos está ahí asistente! ¡Pred! ¡Cred! ¡Pred! ¡Bien! ¡Ya este es el final de una verdad! ¡Bien! ¡Quietos! ¡Oh! ¡Fantaste! ¡Uy! ¡Si eh! ¡Y tú te calmaste! ¡A ver a ver aguanta! ¡Paz! ¡Ah! Porque nada no puedes hablar y no puedes ganar! ¡Ey! Eh, te dije que no podías hablar ¡Vamos, asistente! ¡Oi! ¡Meri! ¡Frep! ¡Oi! ¡Ay, nomás! ¡Me adquirí! Resultados finales Y este ha sido el enfrentamiento entre Boruto Aoi Y Shukurenai ¡Ay! Los dos amigos, los dos rivales Más clásico y épico que esto No puede serlo Esta rivalidad se ha vuelto monumental Y dicho por el mismo Hiro Morita La amistad entre Shu y Boruto Spriggan y Valkyrie Es la columna vertebral de todo Beyblade Wars El poder de estos dos es simplemente ¡Legendario! Por ahora ha sido todo ¡Despídete, asistente! ¡Los vemos! ¡Diviértense mucho! ¡Y hasta el próximo video! ¡Vey! ¡Legendario! ¡Muchas olas para Comentar y hasta la próxima!